Música 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 Ok, que tenemos aqui Uhhh Si bien tengo entendido esta es la submachine gun del juego Y esa mira Se ve terrible Shit Si la mira es demasiado mala Tu corrieste hacia mis balas Bo Ok Listo, cubreme Ajá Shit Oh wow, esta cosa dispara En serio una gran cantidad de balas Bien Les rompo las piernas y vienen corriendo hacia mi Ok Vamos Perfecto, vamos Gracias Bo Ok Sigamos avanzando Por ahi vienen mas enemigos pero pueden avanzar Oh shit, estos son rojos Shit Wow, estos son rapidos Toddy que... Vamos Shit, quien me esta disparando a otro rojo Shit No Fuck Por que los enemigos son mas inteligentes que Bo Shit Cúreme Esa es tu función Si Si Ven para aca Ahora disparale Bow Disp... Disparale Atacando Lo atravesaste Que... Hay dos... Hay dos por alla Y el que esta haciendo Bien Bueno, al menos los esta distrayendo No go man No go wild Tu estas al frente Gracias Headshot Master Oh my god No Se mueve demasiado rapido Tu... ¿Donde esta Bo? Si Si, dispara Donde quiera que estes Dispara ¿Como? Tu estabas delante mio Jesus Bien, vamos Shoot Jet, jet, jet Ok Cuidado Cuidado Damn it Se andan moviendo demasiado Andan haciendo y que demasiado zig zag ahi arriba Shit Vamos Muéranse Muérete Muérete Die Oh my god ¿Por qué no has muerto? Perfecto Solo es uno Oh shit Y el otro se andan moviendole en piso Vamos Mil de ataque Perfecto Movimientos de ejecución contra máquinas Eso es lo que necesitábamos Y viene una tienda Necesito recargar Eso si Tu consigues la plata Pero eso es disque Por el sistema de kills Osea disque Cuando te baja un enemigo Te dan puntos Y esos puntos son tu plata Asi que Para eso es que tienes que estar pensando En hacer headshots Y Estar disque Reventando piernas O ejecutando enemigos Para conseguir mas plata O mas creditos Ok Vamos Claro que nos iban a ver Ahora ponte a trabajar Vamos Y esta tiene una minigun Asi que shit Vamos a romperle la cabeza Lo mas rapido posible Vamos tiro sonico Yeah Bien No le hizo daño Eso era lo que les decía Si disparas eso de lejos La verdad no afecta Porque Entre mas cerca mas daño hace Y entre mas lejos Va perdiendo efecto Perfecto Perfecto Si lo se Ve corriendo Muévete Ajá Sure Bien Oh yeah Puedo usar la minigun Vamos damela Oh mire el tamaño de esta cosa Yeah Traguen balas robots Oh shit No quiero morir Ya Oh shit Muere Ok Ok Entiendo Bow Es una mecánica super random de los juegos Pero De todas maneras Vamos Y no me hay ningun enemigo mas mientras que se abre la puerta Si que esta bien pero Esta puerta se es Hiper recontra Esto es como uno de los elevadores de Warhammer Solo que simplemente es una puerta Sheesh, y es decir que Súper Bueno, gracias por ¿Puedo rodar a través de esto? ¿Para avanzar más rápido? ¿Sí? Ok, simplemente Trepo el muro y puedo pasar Así que, bien Tengo mi minigun, de todas maneras Ok Y ese texto que está, es decir que súper Súper atrasado Oh, shit Uh Ok, ese zoom Este juego últimamente está haciendo zoom random Loco, él dizque Dan dizque Hmm, tenemos algo que pueda hacerle daño a esta cosa Y que Yo Yo soy el hombre que puede hacerlo Ajá, la veo Sí, claro Sí, lo sé Está por aquí Simplemente tengo que atravesar esto y sin que el robot me vea Y si pueden notar que la cabeza de este Dan andalizque mirando el robot y que el enemigo está ahí Eso sí que Súper, súper bueno Ok ¿Se acuerdan cuando usamos la mecánica del contenedor? Ahora este Bow tiene que recibir las balas del bendito bicho Boom Yeah, en toda la cabeza Vamos corriendo Yeah, rodando a través de superficies Ajá, lo entiendo Y esa cosa se va a quedar ahí Ok Y por cierto, está dizque vibrando así como Que geométricamente su cuerpo no puede Contra Con su animación Bien Vamos corriendo Vamos corriendo Oh, shit Minibots No No, no Ok Siguen ahí pero puedo ignorarlos Así que no hay problema Ok So Yeah, ¿dónde está la palanca? Bien Ok, vamos Y trágate esto Oh, nice Ok, un flashback Detroit USA Hace 10 días Oh my god Este pie es Súper resplandeciente Yeah Ahí sería Virgen Pero wow La iluminación de esta dizque es súper fuerte Oh my god Oh my god Jeez Wow New Washington USA Externally indistinguishable From humans When in god's name Did robotics Get this advanced The tech To build a robot Skinned in a living layer Cells Has been around For some time now It's just been illegal It's much more than that Gentlemen The AI Is particularly Fascinating Far beyond Our products Here at Virgen We can barely Even analyze Its neural structure Well now Mr. Bergen This is ridiculous You Are supposed to have The most advanced R&D In the world And now you're telling us That someone Is just a teensy bit Ahead of you Only because We haven't been allowed To venture into that Potentially lucrative area General Perhaps if this government Hadn't given in And signed The new Geneva Convention The United States Would be producing Such robots already We're a god-fearing Country Mr. Bergen And only he May create Wow Mr. President This isn't life Convincing as it may be It's still a robot We call them Hollow children Wow That's a number If it's indistinguishable From humans Where does the machine End and life begin This is philosophical Bullshit There are only two Things that matter now Number one If you did not Make this thing Then who did And number two Why did it Come after you Hmm Oh wow Wow What do we know About this Hollow child It was granted A green card Thirty years ago Under the name Dominic Berry Thirty years Jesus age crossed If not For yesterday's events We may never Found out it existed We now certain There are more Living among us In America Now that's insane What? Not really General Now just what In the hell Do you think You're doing You see It would appear That hollow children Actually believe They're human Well this is Bullshit Oh my god In serio Mr. President I can think of Only one man With the knowledge And resources To build This robot Dr. Yoji Amada Huh Recognized genius In the field Of AI And founder Of Amada Japan's largest Robotics corporation You don't sound Too sure Sir this photograph Is forty years old Amada hasn't been Seen in public Since That's crazy He'd be Eighty years old By now The Amada corporation Is in league With Japan's new order I read about them Isolationists Self-sufficiency That's right Yes sir They wield a lot Of influence Over the ministry Of homeland affairs And you really think They're behind this Infiltration Besides myself Amada is the only man I know Who's capable Of this All right Get me the IRTA Geneva Más o menos Eso significa Yo y mi equipo Mientras tanto El empresante Wow Oh my god Oh my god Look at this Super resbalad This is super Tawag Wow What the hell is that? Based on Beetle 2 We've reestablished the comm Do you read? Yeah Oh shit Loud and clear major But make it fast We have detected multiple rapid And intense heat signatures Near the sea Uh-huh Looks like a large scale battle And Well radio chatter Indicates that the ministry Is trying to flush out The resistance That's all fascinating major But we got a situation Over here Go Whoa Oh really USA Now he tells us Thanks for nothing Jaja 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 So much for our covert Up Take the mount Vamos Avanzando Vamos bajando Ouch Fuck Jaja Jaja Wow Ahora mismo No se si esta corriendo Diz que como en 60 O en 30 O simplemente se anda Ah oh god Es dick Debo decirles Es dick un tanto difícil Y que maniobrar Entre estos tubos Y con calma Oh shit No quiero morir aquí Nah Wow Jaja Vos juegas cambiando así Que dependiendo de donde estés A veces sola como si está super lejos Y a veces de tal Y que es super cerca Oh shit Oh shit Looks like we clouded through it Bien Oh That no look good Jump for it De donde Wow Bien Oh Espero que no te haya atravesado un tubo Oh Bien Hey Are you alright Huh Anything broken Just my inner peace Let's keep moving Oh wow Esa pose simultanea Okay Okay Uh huh Sure No puedo verlos Si Oh god Okay Uh Oh shit No puedo moverme No podía moverme Hasta que cayeran esos misiles So Parte de la historia Pero bueno si Uh Un tanto obligado A no hacer nada Y solo a ver Y Y en parte Menos podía ver A Lo que estaba ya Adelante Porque el zoom en la cámara No era suficiente Okay Vamos a romper esas cabezas Tú también Perfecto Shit A ver Muerte Vamos Perfecto Muchas gracias Ahora tú Dispara Shit 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 Come on Shoot it Shoot it Perfecto No hay otro Salvo que todos estos bebés Son robots Okay Yeah What Oh Excelente Un drop Yeah I know Vamos tumbando estos robots De inmediato Vamos Bien Oh fuck Enviaron los rojos No Shit Cuidado Cuidado Túmalos Túmalos que estos sujetos se mueven demasiado rápido ¿Para qué vienes corriendo hacia acá? No Eso no es una estrategia de la computadora ¿Qué es eso? Shit No matan a vos Fuck Nos hicieron retroceder y que es súper fuerte A la Y sigue Oh Oh my What What are you doing? ¿Qué están haciendo? Oh my god ¿Qué clase de enemigo viene corriendo a pegarte así? Que a los milen Ustedes tienen pistolas No puños Oh my god Con calma Bien Eso es Retrocedan Retrocedan Y quédense allá Por favor Fuck Ese rojo no vaya corriendo por acá por favor Vamos Muerto 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 Bien Yeah Explota ante mi Mi poder O whatever Esos no son demasiado bien Pero de todas maneras Ok Algo de vida aquí Nanobots Yeah Ajá Eso Esos eran para reducir daño Pero de todas maneras Ok Saltamos alrededor aquí Para un enemigo Ambush Ajá Sure Sniper Take cover ¿Dónde? Ok Sure Vamos a cruzar aquí Agregamos al sniper Wow Esta cosa es grande Ok Déjame ver ¿Dónde está? Veo la luz Pero no No lo veo Shit Ok Si como sea Bo Sal Ajá Déjame verlo Si pero no esperabas que te disparara para salieras Ahí está Por alguna razón No podía verlo Mientras que estaba En cobertura Ok Las nueve Eso es Ahí Oh wow Ese edificio Ese edificio de verdad Está en llamas Wow Está bien diseñado Más Todo este background Está bien diseñado ¿Dónde? Las tres No me dispares No me dispares No me dispares Perfecto Oh Oh Esta cosa es buena Si hace one shot Pero a cada rato Tengo que recargarla Oh my god De donde viene Oh god No Please don't kill me Ok ¿Algo más? Algunos Bo ¿Ves alguno? ¿Eh? ¿Qué? ¡Dónde está! No hay un fin ¿De qué? ¿Más snipers? Ah no Ahí vienen más soldados Check Yeah sure Sigue repitiendo Las mismas frases Vamos Hmm Estos son De otro color Estos serán Los élites tal vez O Los que aguantan más tiro Vamos No te pongas En medio De mi De mi área de fuego Si no quieres Que te dispare Bo Por cierto ¿Esta arma ¿Qué es? Esto es un mazo What Ok Oh wow Esta es la shotgun Oh my god Ese Esa área de tiro Che Vamos a ver si funciona Quemarropa Vamos Ok Eso lo one shot Tío Pero tenía poca vida So Bien No puedo saltar por ahí Vamos Apunta y Oh Uno más No lo mató Entonces Vamos Escopeta Pues uno es escopeta Las escopetas Tiran balas Oh Pero revientan De inmediato De la cabeza Pero Quiero que maten De un tiro Oh Eso Eso si estuvo genial Bo Eso si de verdad Estuvo genial Ok Vamos a hacer una pausa En medio de este tiroteo Y vamos a hacer Unas mejoras Yeah Sure I know Upgrade Hmm Solo me deja mejorar Mi astro rifle Que tengo De por si pegado Siempre a mi espalda Y tengo bastante dinero Así que Vamos a aumentar Ah Poder de fuego Yeah No puedo mejorar eso Así que Eso si Solo es que puedo mejorar Uno por nivel Y la verdad Si no consigo el dinero A tiempo Entonces Voy a quedar más atrás En las mejoras De mi propia arma Y no vamos a credear de nada Bo Porque Tengo mis razones ¿Recibimos algún regalo? No Ok Bo ¿Dónde? What? ¿Aún sigue? ¿Cómo? ¿Cómo ¿Cómo sigue vivo? Si dice que ¿Cómo ¿Cómo no vi a este robador? En serio Ok Estamos en una carretera Espero que no dure tanto Pero bueno Yeah ¿En serio? Bueno I got it Of course De verdad De verdad puedo confiar en ti Bo A ver A ver Que conseguimos más adelante Kaden Abriendo puerta Que hay aquí Oh my god Nos estaban esperando Shit Ambush Emboscada Vamos pistola Cañón Vamos Ok Simplemente les quito la La cobertura El escudo El escudo evita que Los maten una vez Vamos con el tiro Vamos con el tiro Bien Y después Vamos Vamos Ajá Rayo Nos mató de inmediato Bien Ahí cayó uno Por lo menos Shit 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 Yeah Of course ¿Eh? ¿De dónde salió esta puerta? Ok Oh my god Esta cosa no me cura para nada Shit O sea Los estoy distrayendo Sí, pero Oh my god Y vienen a atropear Sí Mejor regresa Son bastantes Vamos Shoot Oh my god No No, no vengan corriéndose acá No What? Ah, ah En casualidad Uno se fue El que corriendo Se teletransportó De inmediato A mi derecha Sí Shit Muere Muere ¿Qué? O sea Esto es El diseño De estos robots Es básicamente Agarrar shotguns Y salir corriendo Para pegarte en la cara Shit Ajá Bob, levántate Necesito tu ayuda Bien Oh my god ¿Cómo me quito el escudo? Necesito quitarme esto Y Bob, deja de morirte Shit Ajá Por supuesto ¿Cómo me quito el escudo? Necesito quitarmelo Oh my god No, no quiero parir Sí Necesito el Uso lentes Bob Shish A ver ¿Cómo me quito? Gracias Listo Ahora sí puedo pelear bien Vamos Eso es Vamos a tumbarlos a todos Shoot 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 Bien Ellos se cubren mejor Porque son más delgados que yo Pero Fuck Y al otro le falta un brazo Y aún así me está metiendo más balas Que yo a él No, esto no va a disparar Uh Al fin Tenía granadas Muéranse Vamos Ok No explotó tan fuerte Pero Ok Estoy de acuerdo con esa Con el daño que hace Vamos Muerte 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 Perfecto Bien Ya fueron todos Perfecto A ver Hmm ¿Qué encontraremos aquí? No 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 No